Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Milindara y bueno yo voy a estudiar a Portugal con Ecuador Global en IPL y voy a ser gestion. Y bueno, quiero comentarles un poquito de mi historia. Yo me gradué hace dos años y ahí fue cuando conocí Ecuador Global y la verdad es que desde un principio sí quedé como que encantada, se podría decir, porque la idea de estudiar afuera como que siempre me gustó, pero claro siempre estaba como que esa idea de salir de mi zona de confort como que no me agradaba mucho. Y bueno, después es igual, uno sale y no sabe qué quiere estudiar y no sabe bien qué quiere hacer y yo decidí irme de viaje sola para pensar, para pasar conmigo misma, para ver qué era lo que quería. Cuando me fui de viaje, me fui a Estados Unidos, ahí fue cuando descubrí que estar sola es diferente, que una ya no tiene ahí a la mamá que la está cuidando, que la esté viendo, que la esté llevando las cosas, todo esto, pero tampoco está la mamá ahí para decirte qué hacer y tú tienes que decidir qué hacer, decidir si aprovechas el tiempo, decidir si no lo aprovechas, decidir qué haces, qué no haces, qué está bien, qué está mal, desarrollar nuevas habilidades, por ejemplo cocinar y todo eso, ¿no? Entonces la idea de conocer una nueva cultura, de hacer nuevos amigos, de conocer nuevos lugares, súper emocionante la verdad, súper emocionante, ahí fue cuando yo dije, tengo que ir a estudiar a Portugal, tengo, tengo, además de que a mí Portugal me pareció un lugar súper bonito por lo que he visto en fotos, ¿no? Yo ya quiero conocer, estoy súper emocionada. Un lugar súper bonito, con gente súper agradable, sobre todo seguro, es lo que más tranquilo dijo mi mami. Y no ha sido fácil, ¿no? Es un sueño, no todo es fácil, no todo siempre sale como uno quiere y más en estos tiempos que estamos con esto del virus, pero, pero si es tu sueño. Y si tú quieres, tú lo puedes hacer. Y bueno, Ecuador Global igual me ha ayudado full porque, primero con los procesos, porque como yo trabajé el anterior año, ellos me han ayudado a estar bien juiciosa entregando todos los papeles y seguir con la línea del tiempo. Además aconsejándome, ¿no? Porque una como que se pone a dudar y dice, ay, pero si me voy a dar todo lo que quiero, si me quedo aquí. Ecuador Global me ha ayudado a aconsejarme cuál es la mejor universidad para mí, a darme cuenta bien de qué carrera quiero estudiar, el tema de la vivienda, con quién quiero vivir. Chicos, no dejen de soñar. Si es lo que ustedes quieren, esfuércense. No va a ser fácil, pero va a ser lo que ustedes quieran y de verdad que cuando lo terminen y lo concluyan y vean que se graduaron allá, que estuvieron todo ese tiempo y que al final vaya la graduación de su familia y estén súper orgullosos porque ellos también saben que no es nada fácil. Ahí es cuando todo va a valer la pena y van a agradecer mucho haber tomado esa decisión. Y buena suerte para todos y bendiciones. ¡Chao!